El encargado del orden de la comunidad del Bejujo señaló que se cuenta con más de 100 dibujos plasmados por parte de los artistas urbanos, que nuevamente acudieron a la comunidad para dejar parte de su buella. Pues estuvo bien, alrededor vinieron como unos 45 a 50 artistas, siguieron pintando más, haciendo más obras de arte aquí en la comunidad, más bardas, ha ido mejorando entre más, más, yo siento que sí, más de 100. Sí, se ve más colorido, donde mire uno hay muy bonitas obras de arte en las paredes, en las paredes de madera, en todos los lugares está muy bonito y ha ido mejorando bastante. Agradecen a nuestra visión por este apoyo y a los artistas urbanos que han contribuido para mejorar este destino de plaza, la cual oferta gran variedad para el turista. En algunas cosas pues fondear y en lo que se ocupe, más que nada, y pues agradeciéndole entonces mucho a los artistas que nos han venido dando ideas y mejorando la comunidad. Pues agradecerle a nuestra visión que es el más que nada es el que nos ha estado respaldando y que nos ha estado echando la mando en todo, pintura, este, desde, de todo pues, invitar a la gente, al turismo que venga a visitar nuestra comunidad, nuestra tradición, nuestras playas, este, sazón de la comida típica de esta comunidad, de cada negocio. Ahora se pide a las autoridades federales y estatales que se haga más difusión del lugar para que se aproveche el potencial turístico que tiene el FUCO y además de apoyar a mejorar el alumbrado público y contar con un estacionamiento al haber estos habitantes pavimentado la bajada a la playa. Pedirle más que nada al gobierno que nos siga echando la mano, que ahora se preocupen ellos, que con esta promoción que han hecho, que nos empiecen a promover y que nos echen la mano con más, hay mucho más que hacer, las escuelas, el alumbrado público, todo tenemos en pésimas condiciones y ojalá que pongan el estacionamiento que es lo único que hace falta ya, porque el acceso lo más principal o que se deterioraba más ya quedó, gracias a que nos echaron la mano y la gente empezó a trabajar. A las personas que ya habían acudido al FUCO, se les invita para que acudan nuevamente y vean los dibujos que se han plasmado recientemente y esperan que para el mes de diciembre acudan los turistas para visitarlos. La gente está contenta y está agradecida de que se haya hecho este evento y agradece mucho nuestra visión que nos ha estado echando la mano muchísimo. Ahora para diciembre ojalá que con todo esto el turismo venga a visitarnos y que mejore la comunidad, que haya más entrada de dinero, porque en realidad estamos sin ningún, con la carretera de por arriba nos afectó muchísimo. Para nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.